cordial saludo bienvenido bienvenidas hoy les traigo un nuevo vídeo un nuevo contenido y otro contenido más el tema de hoy que se va a tratar es sobre qué es windows 11 objetivo historia ventaja desventaja y resumen bien windows 11 es la última versión del sistema operativo desarrollado por microsoft fue anunciado oficialmente el 24 de junio del 2021 y se espera que esté disponible para su lanzamiento a finales del 2021 esta nueva versión tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario con nuevas características y mejoras en rendimiento y seguridad como historia como una pequeña historia realizando windows 11 es el sucesor directo de windows 10 que fue lanzado en 2015 si bien si bien es cierto windows 10 ha recibido actualizaciones regulares durante los últimos años windows 11 representa una evolución más significativa en términos de diseño y funcionalidad algunas de algunas ventajas de windows 11 y un rendimiento más rápido y una mayor duración de la batería una mejor experiencia de juego con direct x 12 última ultimate auto h rd h hdr y xbox game pass 3 una mayor seguridad con el chip chip tpm 2.0 y windows hello 3 una mayor compatibilidad con dispositivos y aplicaciones 3 algunas 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 desventajas de windows 11 son requiere pues una unos requisitos mínimos más altos que windows 10 como procesador de 64 bits 4 gigas de ram y 64 gigas de almacenamiento del almacenamiento almacenamiento 4 no es compatible con algunos dispositivos y aplicaciones antiguos que funcionaban en windows 10 4 tiene algunos errores y problemas que aún se están solucionando 5 en resumen windows 11 es el último sistema operativo de microsoft que ofrece un nuevo diseño de diseño y nuevas funcionalidades para los usuarios de windows 11 sin embargo también tiene algunos inconvenientes que puede afectar a su rendimiento y compatibilidad en cuanto al último en cuanto al último en cuanto al en cuanto al en cuanto al resumen que hemos mencionado que dice que tiene algunos inconvenientes que dice que tiene algunos inconvenientes si se podría sustentar estos inconvenientes ya que también tiene que ver con las desventajas que muchos pues por lo que tienen por bajos recursos que tienen o bajos recursos económicos tanto físicos y económicos en material y económicos pues no cuentan y pues les es un poco difícil tener que obtener estos tipos de cumplir estos estos tipos de requerimientos en los cuales aquí piden ahora sobre los inconvenientes que lo menciona acá en resumen que dice que también puede tener algunos inconvenientes que puede afectar a su rendimiento y compatibilidad pues si hay otros detalles que he observado el momento de instalar el windows 11 es que no es hay una cierta diferencia con el windows 10 que cuando se instala el windows 10 se instala cuando se instaló el windows 10 anterior por defecto detecta ya detectaba el wifi el wifi ok el wifi es algo que al momento de iniciar la sesión ya te vincula el wifi ok wifi inalámbrico entonces pero ahora cuando se instala el windows 11 en muchas ocasiones se ha visto y yo le he podido comprobar de que pues no no hay ciertos inconvenientes con la con la detección de con el wifi no no detecta como debe ser entonces hay un problema hay un problema y porque 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 en la parte de abajo cuando nosotros antes de iniciar sesión nos pide que nosotros hagamos una conexión vía vía cable y si no tenemos cable no nos permite vincular con con el wifi que es inalámbrico a diferencia del windows 10 y una última versión actualización anterior del windows 11 también que no es compatible con el tpm pero que sin embargo yo si lo pude instalar pero me detectó pero ahora cuando he realizado una actualización del windows 11 resultó con la sorpresa de que en la parte de aquí no detecta no muestra ni detecta el wifi inalámbrico entonces ahí es hay una es otra una desventaja comprobada ok entonces y otra desventaja que pues no hay mucho problema con que a veces con las desactualizaciones de con la compatibilidad de drivers hay ciertos requisitos que al momento de realizar la instalación en la bios varias veces salen mensajes diciendo que no es compatible con cierto o no tiene no cumple el disco o no existe drivers de dispositivos entonces es otra barrera inconveniente no e incómoda que a veces molesta este tipo de problemas para poder instalar el windows 11 a la última versión bien entonces esto sería como parte de una pequeña información sobre el referente para poder descargar instalar poder descargar y que herramientas debemos utilizar este debemos utilizar para este para descargar el windows 11 bien ok hasta acá sería la pequeña descripción un pequeño una pequeña información sobre qué es windows para proceder en la segunda parte mencionarles cómo descargar el windows 11 para poder instalar ok entonces nos vemos en el siguiente vídeo que es la segunda parte gracias gracias